muy buenas a todos soy russit y hoy os traigo pues astrobot de nuevo hoy os traigo otra vez de nuevo astrobot y vamos a seguir por bueno aquí hay cositas pero ya iremos vámonos a seguir con astrobot en playstation 5 vamos a seguir os ha gustado mucho el primer gameplay menos eso es lo que me pareció vale entonces pues vamos a disfrutar he faltado vamos allá a ver qué nos espera aquí es verdad que lo puedo controlar así ole mira la nieve pues mira las bolitas hay las bolitas y abajo por aquí l ya tenemos el primero ese quién es es Sonic Snake es Sonic Snake, tío es Sonic Snake es Sonic Snake tuvo una infancia tremenda no he hecho gracia la de tuve una infancia tremenda no sé quién me gusta vale, es perfecto espérate el primero muy bien y ese es ese radar no me acuerdo uno de los enemigos de Metal Gear no me gusta y ese que sea es es que sea que sea es ¿Cómo se llamaba, tío? Psycho, no sé qué. No puedo. No puedo. Muy bien, perfecto. Ah, vale. Olé. Bueno, ya estia yo. Me ha quedado divertido. ¿Qué se lo pasa? Voy por aquí. ¡Ostras! Pero es de Spy, que se lo pasa un día. ¡Hombre! ¡Joder, son todos de Metal Gear, tío! ¡Hobbs! 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 Bueno, nada igual. El Ninja. Guapísimo. Bien, 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 bien. Todo, todo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Y ya lo hacemos todos! mirame, 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 mirame el baile mirame como va a ir Grey Fox Grey Fox, te llamo Psicomantis, Grey Fox Me acabo de acordar a todo y a este que falta, le falta el rollo ese no sé lo que es, pero vamos a ir aquí No sé, no sé, no sé Sí, no sé No sé No sé No sé ¡Suscríbete! Y este es el gatito de los... que había de los... de cuando sacaron una aplicación en la Play 3, creo. ¡Qué guapo, tío! Muy guapo, muy chulo. Muy chulo, sí. ¡Perfecto! ¡Uno más! ¡Uno más! ¿Esto? ¿Qué es esto? Yo qué sé, yo estoy reventando cosas que veo por ahí. ¡El Minecraft! No me digas que Minecraft también. ¡Riu! ¡Riu de Street Fighter! ¡Riu de Street Fighter, tío! ¡Qué bueno! ¡Riu de Street Fighter, tío! ¡Riu! 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 Debe sentarse su puño en el dragón para tener alguna posibilidad. ¡Guapit! ¡Vámonos! Otro Queda para allá ¿Y esto de aquí qué es? Esto por aquí no hay nada Vamos a ver si por aquí hay algo más Que en los mapas haya que hacer historias también Está guapísimo Venga, vamos a este Oh, pues qué rápido empieza esto Oh, pues, pues Oh, pues Oh, pues Tú, mono Pilla Mono, fuera Seguro que por aquí no hay nada Ah, mira ¿Dónde vas? ¿El primero? Bien, sí, sí Ah, mira que hay otro Vale, vamos a ver Valga muchísimo Tengo un perrete, ¿un perrete que qué hace? No, 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 no. Muy bien, muy bien, muy bien, de momento todo seguido. No, 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 no. Mmm. Espérate, ahí hay una cosa que no. ¡Ee! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver para que se ve La espada de Que bueno Pollitos Un micro para parapa de rapper Bueno, ojo Ojo Para el catete Bien Martillo para La tele psicomantic La play 1 Que bueno Rapa de rapper también Para Lilo y No Lilo y No No Dark and Dexter Dexter La caja de Mírales 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 Oh Para Crasband Y Ya no hay más Y ya no hay más Perfecto Mira, y ahí con todo Con todo su Sus cositas Perfecto Mola mucho Me está saliendo como una capa, ¿no? ¿No? ¿No sale una capa? Está la Play Para la gente que sea muy, muy, muy fan De... De Playstation Esto es una maravilla A ver A mi Playstation me gusta Siempre he tenido reticencias Con algunas cosas como han hecho Pero sí Si me gusta No había mentido Pero Estoy más de Nintendo Y era de Microsoft Pero Microsoft está haciendo las cosas Que no Así que Pues nada A disfrutar de estas cosas Que nos Que nos ofrece Sony Juegazo Está haciendo un juegazo Es de los juegos Que más ganas tenía de jugar Este año Y no me está defraudando En nada Y vamos a por el bot Eso sí Son los mismos bosses Que en el... En el de VR Te reviento payaso Y a ti también Y a ti también Ah, ostras Vale, aquí solo hay un A uno que rescata Y ahí me van a dar Objetos para reventar A ¿Qué me vas a dar? El perrete ¡Yay! Voy a hacer Que haya gente oculta por aquí Yo no quiero Voy a hacer Un momento chicos Perdonad Perdonad Vamos a ello Joder A ver Tengo tres vidas Oye Ya Vale, 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 vale Vale, vale, en este. ¡Es mi hijo! ¡Le deja el ojo! ¡Qué bueno! ¡Toma! ¡Te he dejado sin piños! ¡No tiene piños! ¡Voy! Y yo tenía que rescatar a alguien. ¡Bien! ¡Oh! ¡Ape Escape! ¡Ape Escape! ¡Qué bueno! ¡Se fue buenísimo, tío! ¡Buenísimo, tío! ¡Buenísimo! 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 ¡Curioso! ¡Listo! ¡Ostras! ¡Voy a hacerla! ¡Porque sí! ¡Pero leches! ¡Pero soy yo o hay muchos plátanos! ¡No se por que no saca más juegos de Ape Escape! ¡Sacaron dos! ¡Player Mundo! ¡Va! 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 me puedo disfrutar ven aquí ole, el primero son los otro Y otro. 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 memoria de la memoria ram en el y 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 ¡Hala, capturado! ¡A volar todo! Esa es la memoria. ¡Qué bueno! Buenísimo. Está siendo buenísimo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Cómo mola! ¡Qué dale! ¡Ping! 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 La RAM Otros flipes que no lleva tanta ranura Otros flipes que haces Otros flipes Otros flipes ¡Que bueno! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Ya tengo 40! ¡Me pego unos... unos... guarri... guarrazos... Bueno, lo que vamos a hacer antes de ver esto es dejarlo aquí, chicos. Así que nada, muchas gracias por verlo y nos vemos el próximo. ¡Adiós!